Estamos en Cefed Amisvot y esta es la clase 37, de acuerdo a la cuenta que llevo yo, puede dar otra cuenta también. Y ustedes se habrán pensado por qué no les he mandado, porque no he grabado. ¿Y por qué no he grabado? Porque antes de Pesach y después de Pesach es muy difícil, sobre todo aquí por los cambios de clima. Fuera del trabajo y fuera de estar pensando que no hay que hacer el CEDER y hay que hacerlo, también uno tiene aquí los cambios de clima que producen alergia espantosa. Entonces no estaba con tanta opción de poder grabar un shivur. Y lo que nos toca hablar hoy día es de la Mitzvah Ase Litol Bejaka Sukkot Dalet Minei Minim. En Sukkot tenemos el día, en la fiesta de Sukkot, es de la Torah. Los otros días no es de la Torah, excepto en Yushalayim, en la parte que está dentro, está cerca del templo de la Jomá, de la muralla, que ahí es de la Torah. Pero nosotros tenemos solamente el primer día de la Torah y el resto de los días tenemos de Rabanán, no de Doraita. Entonces, esto es la Mitzvah que hay que tomar. Y está escrito, Eso está escrito, y vamos a volver un poco después a esto, pero aquí vamos a ver qué es lo que significa. Primero, la Jem, tiene que ser de ustedes. No puede, el día primero no puede ser prestado, tiene que ser, alguien te lo puede regalar, y así se acostumbraba antes, te lo regalas. Mira, yo te lo doy con la condición que me lo devuelvas. Y entonces, mientras no lo devolvió, era de él, y cuando lo devolvió, ya no es de él. Y en ese momento que lo agarró, él hizo la Mitzvah, y así lo hacían todos en cada comunidad, porque había comunidades, en muchas partes, comunidades chiquititas. Hoy en día, las comunidades son enormes, entonces nadie se conoce con nadie. Bueno, un poco, sí. Entonces, sigamos. Por eso dicen la Jem, que sea tuyo. En el primer día, ya lo vimos lo que era el primer día, de Prietz Adar. Prietz Adar es el Etrog, que nosotros conocemos. El Etrog es una fruta preciosa. Es muy difícil, no es fácil encontrar Etrogim Kesherim. Nos estamos estudiando ahora la JT4 Minim, pero hay que saber bien, hay que tener mucha responsabilidad, porque cobran caro por eso, y entonces a la gente le venden Etrog, que parecen bonitos, pero tienen problemas que son, son, como se dice, se me olvidó, como se dice, en arcabot, son, le metieron otro tipo de árbol para que le saliera más bonito. Se me olvidó como dice learkiv en español, se me olvidó. Ya. Y entonces Pri, ese árbol, y después de eso, Adar, Adar son, los limones son Adar, las naranjas son Adar, las limas son Adar, el pomelo es Adar y el Etrog. El Etrog, yo compro Etrog de la tradición de Taimán, de Taimán, y en Taimán, de Taimán, son grandes, bien grandes, como yo les he mandado fotos, y me lo como. Después de la fiesta, me lo como. Y a mí me gusta, me cae muy bien, dicen que es muy bueno para el corazón. Capot, tamarín, caf, la palabra caf es mano. Mano de capot, ¿por qué? De alguna manera parece en mano, y de hecho muchas partes usan aquí, aquí, sobre todo, usan las ramas esas largas, de las palmas, para barrer las calles, en los lugares más primitivos. Y hay una que es muy redonda así, una que es un poco más chica, no es larga, sino que es redonda, y tiene unas hojas, como dedos así, y eso se parece a mano. A veces, podría decir que por eso le pusieron un caf, porque a lo mejor esas eran las más antiguas, pero esas se llaman canarias, de canarias, no sé por qué la llaman aquí canarias, y esas no son casher para la misba, aquí la misba se usa con esas que son largas, y ni siquiera se han abierto cuando nosotros las usamos, las usamos largo. Esas son las capot, tamarín. Anaf etz, una rama de un árbol, avot, que se llama, está como denso de ramas, eso es el mirto, si no me equivoco, yo me puedo equivocar en las traducciones, pero no soy traductor, es del mirto, y eso se llama adasim, yo tengo aquí en mi casa adasim, pero las mías no son, estas que tengo aquí no son casher, yo las uso para decir bendición sobre ellas en Shabbat, para el aroma, y las que son, las que son, no es casher porque, están divididas como en una, tres, 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 o cuatro, cinco, en cada, en cada, no sé cómo llamarlo eso, y así van bajando, tres, tres, y si las tres están en la misma línea, tres, tres en la misma línea, cada una más arriba que la otra, entonces, eso se llama, eso es casher, y si no es tanto, hay tres, tres, pero hay una más arriba y una abajo, o hay solamente dos, esas no son casher, entonces, hay que saber escogerlas también, y por eso es bueno, que el rap de la comunidad, ellos, ellos, las traigan, las compren, y las traigan, para que sean casheri, y casheri, antiguamente, se usaba, que las ganancias, que se tenían, por las, por las, por la, por estos cuatro minim, se los daban, al rabino de la ciudad, para que se lo quedara para él, y así él trabajaba, y trabajaba bonito, y vendía carito, para que obtener, para tener de esto, una, una entrada para la fiesta, para pasar la fiesta con su familia, como se debe, y el último es, Ardei Nahal, Ardei Nahal, nosotros le llamamos sauce, en Chile, le llamaban, hoy día le dicen sauce, antiguamente, cuando yo era niño, le llamaban sauce yonón, porque caía así, y tienen, bueno, tienen sus reglas, tienen que tener la, tiene que ser general, usan una que tiene la ramita, la parte de, la parte de rama, no la soja, roja, no roja, pero cerca, roja con verde, o algo así, pero, también, todo tiene que ser, tiene que ser casheri, tiene que tener el ablu, que es la parte de arriba, que es como la última hoja, que hay arriba, que está una puntita, así que como que va a seguir creciendo, pero yo he escuchado, que eso no siempre, se encuentra, entonces lo importante, es que no se haya rota, y también, bueno, hay muchas alajotas en esto, ahora que hay una cosa, interesante, que, hay una pregunta, muy antigua, que la escribió, la vi en un libro, de, de mi tata de abuelo, que él, él preguntó, qué pasaría, cuando, yo le te doy, te doy el lulav, yo tengo el lulav en la fiesta, el mío, y tú necesitas, hacer la misa, y me lo pides, oye, dame tu lulav, y yo se lo doy, y él lo toma, él toma el lulav, y qué es lo que hace con el lulav, él lo toma, y tomarlo solamente, si lo toma para, para poseerlo, porque una forma de comprar algo, es tomarlo, con el permiso del, del dueño, por supuesto, sin permiso, eso se llama robo, y tomar prestado, sin que él lo sepa, también es robo, para que sepan, eso es un, es pecado, es robo, robo, tomar algo prestado, sin que el dueño, lo autorizó, es robo, por eso uno siempre tiene, que está muy preocupado, de eso, no, yo me voy a hacer el edito, a este amigo, y se lo traigo mañana, lo robó, es un pecado grande, entonces, ¿sabes por qué es tan grande, el pecado de robar? Bueno, primero, porque es grande, pero también, además, porque la persona que roba, y no paga, o que tiene deuda, y no paga, se devuelve a Engilgul, y una persona, tiene que saber algo, no hay nada peor que esto, para que sepan, así uno, hay que ganarse, oiga, ya está aquí, y no hay que volver para acá, entonces uno lo devuelve a Engilgul, y un yudí, que se mete con una goya, eso sí que es pecado grande, porque ese se reencarna, en perro, y eso sí que es bestia, eso nadie lo quiere, y uno que tiene hijos, con una goya, los hijos, y los nietos, y los nietos son goím, y esos, él no puede entrar al gané, de no, al amaba, hasta que no se mueran, todos esos, que vienen de él, por eso, lo que hacen, los que cometen ese pecado, y después se arrepienten, lo que tienen que hacer, es agarrar a esos hijos, y educarlos, y hacer la conversión, porque mientras esos sigan vivos, él no tiene lugar, en el amaba, después de sus 120 años, son, esas cosas, parece, son más bien, son un poco de cosas, de que es un estudio en Kabbalah, así que, hay que tener un miedo, de eso enorme, lo peor, que le vuelva a ser un ser humano, y entonces, entonces la pregunta es, si yo lo tomo, lo tomo, para comprarlo, porque tiene que ser mío, yo salí, y ahora lo devuelvo inmediatamente, salí de jodá o no, cumplí la misión o no cumplí la misva, o, no, no la cumplí, porque yo, esto era para comprarlo, para que sea mío, ahora yo tengo que, 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 que tomarlo, de nuevo, hacerlo para arriba, de nuevo, para la misva, y yo, hay un, el, 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 trae muchas, que, trae muchos laditos por aquí, por allá, tiene pruebas que sí, pruebas que no, y yo, aquí, me di cuenta, cuando estaba preparando lo que le iba a decir, que dice la palabra, velakáctem lajem, lakáctem lajem, entonces, velakáctem la misva, ¿sabes lo que significa? Toda palabra, todo kiñán es de la palabra, lokeach, cuando una persona, tiene que casar, una mujer, te escritó la palabra, eh, kah, kah, que, cuando un, un hombre, kah, kah, ¿sabes lo que es? es tomar, 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 cuando tomaste, la agarraste y la tomaste, los hombres las compran, las mujeres, en un cierto sentido, compran su, y shoot, no, no su cuerpo, lo que tienen comprado es, la, lo que lo hace, la que lo hace persona, se llama leishut, eh, pero, no vayan a pensar, en que las mujeres, son las, son, son, son los sirvientes de uno, eso sí que también es pecado, pensar una cosa así, por el contrario, son nuestras reinas las mujeres, entonces, el, lo que dice aquí es, entonces, yo pienso, aquí se, que la dice, la casten, pero, pues incluso yo, si yo la, solamente con la, con la comprada, con la caja, cumplí la misva, y no necesito, otro, darle su día, bueno, esa es una pregunta, que le gusta a los, también hija jamima, la gente, que no estudia, no le interesan mucho esas preguntas, lo único que le preguntan a ellos, es que hago, dos o una, bueno, entonces uno siempre tiene que hacer dos veces, cuando lo está comprando el mismo día, si la compró el día anterior, no tiene que por qué preocuparse, entonces, ¿qué dice la, qué dice la misva? la misva dice así, la misva dice, eh, be, 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 em lulav, de jad, hay un, en un solo lulav, un etrog, eh, tres, ramitas de mirto, y dos ramitas de sauce, esa es la misva, y hay que ordenarla, ponerla, esto se puede tomar, esta se toma, la misva es, tomarlas todas juntas, pero cada una, es una misva, entonces, si uno tiene las cuatro, la misva más grande, agarrarlas todas juntas, como si nosotros lo hacemos, pero si uno tiene tres, y sabe 100% que le va a llegar la cuarta, uno puede tomar uno, y después uno, y después uno, tres, y después el cuarto, y eso es importante, pero si no tiene los cuatro, no tiene, no tiene los cuatro, no tiene opción de hacer eso, porque no cumple con la misva, aunque son uno, que uno hace cuatro misvot, pero las tiene que hacer, las cuatro juntas, para que sean cuartos, si no, no hay ninguna, saliglitolam, gedereg, gidulatan, ¿qué significa, gidulatan?, hay que tomar estos, estos, tomar estos, ¿cómo se llaman?, estas cuatro cosas, hay que tomarlas, como que ellos crecen, por ejemplo, el, como, hacia arriba, como crecen, en la planta, o en el árbol, en el troque, al revés, el erró, pareciera que creciera, para abajo, se dan cuenta, porque los limones, fíjense, los limones cuelgan, de arriba para abajo, pero, y es una gran, es que, pero la verdad, es que cuando recién, están saliendo, empiezan a salir, como para arriba, después por el peso, se dan vuelta, para abajo, entonces uno tiene que entender, que el el troque, hay que ponerle, lo que se llama, la punta del el troque, y no la partita de la rama, para arriba, y así, se debe hacer, esta misma, eh, que más sigue aquí, eh, ahora, de Rabanán, como dije antes, eh, hay que tomarlo, hay que reclamarlo, todos los días, todos los días, hay que tomar el lular, eh, menos el Shabbat, porque el Shabbat, está prohibido, porque se supone, antes no había, lo que tenemos nosotros, mucho eruba, nosotros tenemos mucho eruba, demasiado, entonces, la gente, entonces la gente, podía pensar, que agarrar el elub, y irse con el elub, irse con el elub, irse con el elub, a la casa del amigo, y bueno, no había el uv ahí, y el señor pecó, por pasar una cosa, de un lado para otro, entonces, es un pecado, también pasar una cosa, de un lado para otro, donde no hay el uv, y entonces, se prohibió en Shabbat, hacer, tomar el elub, en el lulab, excepto en, en el, en el vétamistash, al lado del vétamistash, donde cuando, pero en ese caso, los llevaban los, los viernes, los viernes los llevaban, y los dejaban ahí, como dije yo antes, los cuatro minim, hay que, los cuatro minim, hay que tener los, hay que tener los cuatro, porque uno, uno tiene que tomar los cuatro, y uno tiene que tomar, solamente tres, o dos, ahora, que más sigue aquí, ahora, que dice aquí, hay muy, es una cosa, que el primer día, no hay que dárselo, a un niño, porque si uno, se lo da a un niño, el niño, tiene la opción, de recibir, pero no tiene, la opción, de dar, porque no tiene, no tiene fuerza para dar, entonces no se les da a los niños, en el primer día, por eso se acostumbra a comprar uno, que, que valga baratito así, pero que sea cashier, porque no se le puede enseñar a los niños, con cosas que son, no son cashier, entonces el niño, tiene su propio lulaf, chiquitito, y sus cositas así, y con eso, él, ya está arreglado, ya con él, él no anda pidiendo el grande, pero ya el segundo día, se le puede dar el grande, porque uno, no, el segundo día, como dijimos, es de rabanal, y no necesariamente tiene que ser mío, para tener la misva, sino que también tiene que ser, puede ser, de, puede ser de otro, puede ser pedido, prestado, entonces uno se lo presta al niño, y ahí el niño no lo compró, porque el problema es comprar las cosas, y que dice aquí, eh, Benagú, ahora, perdón, ahora, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Kabbalah, la, la, el lulaf, que si uno lo hace, lo mueve con el alel, todos los días, es una misva enorme, con la cual nosotros bajamos, los, los, los mujin, los mujin son, la energía espiritual, que nos hace, nos dan, el, el día, nos dan la fuerza, nos dan la comprensión de las cosas, todo se llama mujin, y eso lo bajamos, en, en, Sukkot, de noek, de kol makom, en cada parte de un yudí este, está la misva, de kol es man, eh, todos, todos los años, no hay años que sí, años que no, basaharim, entre los hombres, abalol, el ekibol, las mujeres no tienen esta misva, de andar agrabando esos palitos, y dándoles vuelta, ahora, los, 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 no lo hacen. Ellos no hacen esta misva. Las mujeres, pero hay algunas que sí, lo hacen en el azúcar y no hay que decirles que no porque también les da gusto hacerlo, entonces no se pueden ponerlo difícil y decirles que no, que no pueden. No, se puede. De poder, puede. Ahora, si está obligada, no está obligada. Entonces, bueno, con esto voy a llegar hasta aquí porque no me quiero alargar con esta misva, seguimos el trato de Hashem la semana que viene, como voy a tratar de seguir de nuevo con el ritmo de dos clases por semana, Hashem nos ayude a todos y que tengamos muchas bendiciones y que este Shur sea para la Yeshua, como escribimos, para la Yeshua que Hashem le dé a Shimon, Selik ben Yehudit, que Hashem le dé Panasá a Tobá, que salga de los problemas, que le dé una Yeshua muy grande y que pueda seguir ayudando a la Torah y haciendo un apoyo a la Torah, porque a los que apoyan a la Torah, Hashem les da muy larga vida y los ayuda mucho y que Hashem nos dé bendiciones a todos. Amén.